¡Ja, ja! Un desterrado no necesita a nadie. Yo cuido de mí mismo. Estoy rodeado de... ¿Me estás retando? Allí no hay nada salvo un montón de asesinos desperdiables. Porque no hay en mi vida martirio que durmas. Ahora yo te voy a olvidar. Estoy llorando en un taxi y no importa la dirección. Dejando atrás aquella historia de tú. Amor, ya ves que me faltas tú. Y ahora te falto yo. Desátame o apriéntame más fuerte. Pero no quiero que me dejes así. No pararé, me muero por tener algo entre tú y yo. Algo consigo. Ay, amor. La casa no es más un lugar al que poder regresar. Cada vez que por un traspié necesitas que un poco de calor te obligue a volver al camino. Si piensas tan bien como pienso yo que la vida es un pájaro que hay que perseguir y que echar raíz les puede ir muy bien a los árboles. ¡Mucho más alto más! ¡Mucho más lejos ya! ¡Mucho más alto más! ¡Mucho más lejos ya! ¡Mucho más alto más! ¡Mucho más lejos ya! ¡Hasta encontrar el corazón del universo! ¡Mucho más lejos ya! 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 ¡Mucho más Un, dos, tres, revolúmen al poder Ven a bailar el sonido del metal Ven a bailar el sonido del metal